La parroquia está de fiesta Antes de la procesión en el día de la chinita El campanario te invita con tañer de tradición Antes de la procesión en el día de la chinita El campanario te invita con tañer de tradición La parroquia está de fiesta y qué bonita mañana El tañer de la campana despierta al saladillero Si Rubén el campanero la hace festiva y galana La parroquia está de fiesta y qué bonita mañana El tañer de la campana despierta al saladillero Si Rubén el campanero la hace festiva y galana Cuentan que en una ocasión en la aurora maravina Rubén encontró a la china y lloró con su bendición Cuentan que en una ocasión en la aurora maravina Rubén encontró a la china y lloró con su bendición La parroquia está de fiesta y qué bonita mañana El tañer de la campana despierta al saladillero Si Rubén el campanero la hace festiva y galana La parroquia está de fiesta y qué bonita mañana El tañer de la campana despierta al saladillero Si Rubén el campanero la hace festiva y galana En el umbral de la dios tan jovial y tan sincero Va Rubén el campanero con rumbo a San Juan de Dios En el umbral de la dios tan jovial y tan sincero Va Rubén el campanero con rumbo a San Juan de Dios La parroquia está de fiesta y qué bonita mañana El tañer de la campana despierta al saladillero Si Rubén el campanero la hace festiva y galana La parroquia está de fiesta y qué bonita mañana El tañer de la campana despierta al saladillero Si Rubén el campanero la hace festiva y galana El tañer de la campana despierta al saladillero Gracias.